En Universidad Isel tenemos diversas maestrías para estudiar en línea. Obtén hasta dos maestrías en menos de dos años. Optimiza tu tiempo y estudia en los horarios que tú necesites. Conéctate a Cases en Vivo con docentes expertos desde cualquier lugar en donde estés. Sé parte de Universidad Isel Online y comienza tus estudios hoy mismo.